Por el exceso de velocidad y conducir en estado de ebriedad, Felipe Arias Alejandro, de 24 años, fue detenido tras chocar su camioneta contra un árbol en la avenida Isla de Tris frente al Super Bodega Urrerá. La Pick-up Nissan Redilas, con placas de circulación del estado de Campeche, quedó con el frente desbaratado. Felipe Arias fue detenido sobre la avenida Paseo del Mar por avenida Isla de Tris en la colonia Vivalvo cuando intentaba escapar. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público. Su vehículo fue retirado por una grúa y llevado al corralón municipal. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.